Muy buenas tardes para todos amigos, bienvenidos a otro video y pues me da mucho gusto estar acá en la casa de Doña Evelyn y de sus niños pues cada vez que venimos para acá, estos niños, miren, ya me agarraron un poco, un poco de cariño ¿Cómo me llamo yo? San Pablo ¿Más duro? San Pablo ¿Será que sí me llamo yo, Nele? Sí, ya me conocen ustedes cuando me ven allá, le damos mi abrazo y pues yo me siento muy bien, me siento feliz porque es lindo cuando los niños le tienen cariño, le tienen aprecio a uno y pues miren, Doña Evelyn, buenas tardes antes que nada ¿Cómo ha estado Doña Evelyn? Gracias a Dios, bien Gracias a las personas que me han estado ayudando he tenido para darle de comer a mis hijos y por las personas que lo van a hacer, le agradezco bastante por lo que me han ayudado Miren, cargo un anillo acá, pero no es mío Yo no sé de quién, de quién Ya se me agachaste tirado Ah, lo agachaste tirado Me dice Daniela, téngame eso Y miren qué cabalito me quedó Anillo de fantasía Te voy a poner aquí Ah, pero se te cae Muy grande Mira Ay, no vas a botar Pues Miren que estamos acá Quiero agradecer a a una persona muy especial Bueno, todos son muy especiales Se lo va a regalar Ah, gracias Mira, me lo llevo entonces Aquí ya no se cae Este, quiero agradecer a la hermana María González Saludo para todos los mexicanos Pues Son grandes personas Y Pues Hermana María Espero que mientras mire este video no vaya a estar cocinando porque no se le puede quemar la comidita Así que mucho cuidado Quiero también saludar a ¿Cómo se llama la otra persona, María? Patricio Hermano Patricio Al hermano Patricio Que Dios le bendiga grandemente Y Pues Quiero comentarle Doña Doña Evelyn Que mire Hoy vengo preparado ¿Para qué considera que es esto? Para medir Para medir El otro día que venimos Pues No cargaba metro No andaba preparado Pero hoy se traje mi metro Y pues la razón Por la que traigo mi metro Es porque me dijeron Le voy a contar algo Usted había dicho allá Que Que ya no le iban a vender Que Se había descartado La posibilidad De que le vendieran Y que si le vendían Pues le vendían Más pequeño ¿Pedazo? Sí, más pequeño Entonces Hoy Pues Nos gustaría Pues nosotros Aclarar bien bien esto Si es que a ella Le van a vender Cuanto realmente Le van a vender Porque Quiero contarles Que me dijo La hermana María González Ella me llamó anoche Y tardamos Platicando Miren Gracias ahí Por su confianza Hermana María Es una gran persona De verdad Que yo me alegro Al escucharles A todos Y ella me decía Hermano Pablo Me decía Estoy contenta Yo quiero que vayan Y midan Si cabe una casa Como la de doña Maribel Pues Quiero que le lleven Una gran noticia A doña Evelyn Entonces yo se la voy a dar Ahorita Dime Ah Dime Dime Entonces doña Evelyn Oiga lo que le voy a decir Usted sabe Va que una sorpresa Es una sorpresa Y a la vez Es algo que uno No le cabe en el corazón Porque uno a veces No lo puede creer Y me decía ella Dígale a doña Evelyn Que Si le cabe una casa Como la de doña Maribel Pues Yo Escuché que dijeron Que el terreno Lo iban a dar En tres mil quetzales Y si es verdad Pues No le prometo mañana Ni pasado mañana Porque nosotros Aquí trabajamos Cállate mamita Ustedes solo voy a explicar Dijo ella ¿Sí? Bueno Y Me decía ella Si Yo no le prometo Me dice que mañana pasado Porque nosotros Tenemos gastos Pero voy a hacer Un sacrificio Voy a hacer un esfuerzo De que lo poco O mucho Que ganemos En estos días Los voy a ir ahorrando Y yo Me comprometo A pagar Los tres mil Quetzales Para enterren A su casa Así que Hermana María González Miren Es un gusto Darle este mensajazo A doña Evelyn Sí Doña Evelyn ¿Cómo se siente? Expresale ahí Lo que siente Pues la verdad Le agradezco bastante Por la ayuda Por la ayuda Que me está brindando Gracias a ellos Mis hijos Ya no van a ser Humillados Ya van a tener Su propio terreno Le agradezco bastante Por la ayuda Que me está dando Yo sé que de mí No espero la recompensa Pero de Dios Sí Gracias Hermana Y que Dios Me la bendiga Así es Hermana María De verdad Que para mí Pues es una bendición Que Dios Le bendiga En su trabajo Que haya más negocio Para que usted Nunca le falte También Que usted se den cuenta Como Dios Les va a recompensar Todo lo que Lo que usted Va a hacer Por Doña Evelyn Imagínense que Ya teniendo Ella su propio Cuadro Su propio terreno Pues ya las cosas Son diferentes Ya alguien pues Dijera ¿Por qué no le hacemos Una a su casita? Aunque sea Corrientita Pero ella va a vivir En lo propio Donde ya nadie Le va a decir Mira Esto no me gusta O esto sí Va acá Aquí en En su casita De verdad Y pues Ella me decía Que midiera Pero yo no sé Si estará ahí El muchacho Que le va a vender Porque me gustaría Que las cosas Sean así bien Serias pues Que no Ahí está Será que no Quisiera él Que lo grabara Porque Vieran que Este es un negocio Ustedes Y hay que hacerlo Y es legal Cuando hablo de legal Pues me gustaría Hablar con él Y ver si es verdad Lo que estamos O lo que ella nos dijo Y pues buscar Un licenciado Y O una licenciada Y Y que nos firme Para que un día Pues no vaya a decir Nadie Pues le voy a quitar Nuevamente El terreno Ahí Porque surgen casos Que a veces Las cosas cambian Y se arrepienten Las personas Entonces Será que puede venir Un ratito ¿Vale a llamar? Va A ver si viene Este Si viene Mucho que mejor Así lo vamos a escuchar Si es mejor Fíjate Porque así No hay que Que otra persona Va a decir No es cierto Hay que él lo diga Ahí viene Monsechón Paso para acá Buenas tardes Bueno Estaba solo que mira Traigo un metro No es mi problema ¿Y qué tal? Aquí descansando Descansando Ya Vamos a irse trabajando Para poder ganar un poco Para mi familia Tú eres el que le vas a vender a ella Si Yo le voy a vender a ella Con mucho gusto Porque realmente Como explican a ser Va Que aquí Ella es Prima mía Pero yo me veo Que ella Con todos sus niños No tiene donde vivir Entonces igual yo no Tengo un gran terreno Que se diga Pero tengo algo Y de eso Es lo que yo a ella Le siento vender No es una gran cantidad Porque Por los niños Ustedes aquí Sus niños Y ellos Necesitan Donde vivir Exacto Y Si Como también Como les digo Es muy pequeño el terreno Entonces Tenemos una fila Que todos Le damos de luz Un sanitario Que todos Le damos de luz Entonces Por eso Es que Se tiene que quedar Un poco de espacio Para cada cosa Para que Lo gustan Pero tú tanteas Que lo que piensas Venderle a ella Cabe en la casita Si Si gusta Mi dama No me llega Pues me gustaría Yo lo que quiero Es que Primero Dios Va a ser Lleve a cabo Y que los ayuden A ellos Por la situación En la que ellos Vienen Dios mío De verdad Te lo agradezco ¿No te amas? Hugo Hugo Guau Yo pensé Que iba a venir Con una escuadra Un machete Diciéndome Si pero mire Hugo Samuel Muchas gracias Por tu humildad Y por Tu buen deseo Para los niños Diciéndome a Evelyn Lo que va a hacer El muchacho Para ustedes Bueno Yo entiendo Cuanto no quisiera Quizás El tener Más espacio Y decirle Le voy a un pedazo Más grande Pero es verdad Aquí está todo Reducido Pero si cabe Para una casa Está bien Va Si Entonces si gusta Vamos Vamos entonces Mejor porque así Ya nos salimos De la duda El otro día Nosotros estuvimos acá Y nosotros Me dimos Desde allá Hasta por aquí Si no estoy mal Pero Ya que tú Estás ahorita acá Y tú sabes Cómo realmente Sería Pues No sé Si nos podrías Decir Mire aquí O aquí va El callejón Tú sabes Cómo está La cosa Aquí Va Está bien Como acá Para hacer un callejón De los demás Decidos Y yo había Dicho Que se corría Era un poco Porque el motivo Es para que Ustedes se dan cuenta Ya está el sanitario Y nosotros Pasamos para allá Entonces necesitaba Que me dejaran Un poco de espacio Para poder Y como ven Ahí está la pila Que todos Le damos uso Entonces Para que Se pueda hacer Su casa a ella La pila La correríamos Para allá Que después Les voy a mostrar El otro espacio Que quiero que dejen Para que la pila Porque todos La usamos Entonces el callejón ¿De dónde empezaría? De los demás vecinos Es de como Por acá Para allá De los demás vecinos Para que pasen Los de allá Ajá Que pasen Los vecinos Son familia También Sí Ah Que vos vas a vivir Entre puras familias Siempre va Hay un respeto Sí Pues Si te gusta Miramos de allá Como por acá Hagamos una cosa Agarrar tú el metro Y yo me voy Para hacer Y pues ya tú decir Mire aquí Asegurate bien Dónde ahí Amor Que quede Lo que tú dijiste Tiene 570 580 Pero es el puro Sefe El puro sefe O no Vamos a Vamos a apuntarlo Aquí Porque no se nos va a olvidar Cinco metros Setenta Bueno Ahora Sería aquí Para allá Este ¿Dónde está la seña Aquí Sería? De acá De acá De acá Este Ahora andate tú Para allá Y más o menos Llegas hasta donde Dijiste ¿Quién? ¿Quién? Dónde llega Ahí Dónde tú dijiste Para la fila ¿Quién?